Lanzamos una línea completamente vegana para poder ofrecer todos nuestros servicios y tratamientos de ojos sin ningún ingrediente de origen animal. Mantiene toda su eficacia y la mejor formulación para la zona ocular. Como siempre, todos los productos de tuya están testados tanto oftalmológica como dermatológicamente. La nueva línea vegana está compuesta por un gel de permanente, un neutralizante en crema, cuatro tonalidades de tinte y una crema regeneradora. Además, es completamente compatible con otros productos complementarios de la gama para poder realizar cualquier servicio 100% vegano. Para más información recuerda seguirnos en redes sociales.